El pebetero olímpico fue una de las grandes novedades de la ceremonia de apertura de París 2024. Inspirado en un globo aerostático, ahora está accesible de forma gratuita para quienes quieran visitarlo mientras dure el evento. Quería que el objeto fuera lo más accesible posible, lo más visible posible, lo más abierto posible. Y estaba claro que había que ponerlo en el aire, de modo que quizá no desde cualquier punto de París, pero casi, se pueda ver o vislumbrar. Ante la dificultad de tener una llama tradicional a 60 metros de altura y buscando la solución más ecológica posible, los diseñadores trabajaron con la compañía EDF para crear una llama 100% eléctrica. Trabajamos con ellos para desarrollar un sistema que crea una llama hecha de luz y agua. En los hechos tienes focos LED de altísima potencia y un nebulizador, una especie de atomizador. Así, partículas finísimas de agua se suspenden y se ponen en movimiento para crear este efecto de llama. Durante el día, el pebetero estará a ras de suelo en el Jardín de las Tullerías y cada noche se elevará al cielo de París, donde será visible a cientos de metros. Esta mañana vi que se podían conseguir entradas gratis, así que dije, vayamos a verlo, a pesar del tiempo vayamos. Es algo que no creo que volvamos a ver. Es magnífico, es la primera vez, es una primicia mundial y de cerca es mágico. El comité organizador informó que 10.000 personas podrán acercarse cada día al pebetero a un ritmo de 300 cada 15 minutos.